Hablemos de educación. Don Miguel Ángel Cañizales, buen día, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista, buenos días a todos. Usted viene medio tromptístico con esa indumentaria de hoy, mire. No, pasa que yo soy C3, de Colón. ¿Ah, sí? Oye, ¿cómo ve usted lo que pasó ayer en Colón? Eso estuvo tremendo. Bueno, es un fenómeno interesante, ¿no? Mucha gente había tratado de invertir para vender, para desfilar, pero la seguridad está primero. Yo creo que el presidente lo que hizo, lo hizo con la mejor intención de prever cualquier situación, pero lamentablemente no falló el pronóstico. Sí, oye, pero había mucha gente molesta, criticando a la ministra, qué sé yo, porque la ministra y el presidente usaron términos bastante directos, yo no voy a decir duros, fueron bastante directos y claros, para que no hubiera ambigüedad, me parece a mí. Pero la forma en que se ha dicho, yo no sé qué criterio tiene usted sobre el partido. Bueno, la gente siente, según las redes, que no le gustó mucho el tema de los bailes que se haya dado aquí en Panamá, sin embargo, en Colón no se pudo hacer. Yo creo que es una situación delicada lo que está pasando en la costa arriba de Colón y en la costa abajo. Entonces, en Colón se inunda las calles todas por el tema de las bombas, pero no hay ríos dentro de la ciudad de Colón, son 16 calles que van a estar inundadas cada vez que hay este tipo de lluvia. Oye, ¿usted se imagina que Rafael en vez de coger para arriba hubiera cogido para abajo y estamos desfilando? Cuando el agua viene, yo no sé, esos videos de allá de Dana en Cataluña, allá en Valencia, perdón, bueno, aquí también hay desastre en Cataluña, es un asunto de segundos nada más. Y usted se imagina una ciudad tan pequeña como Colón, solamente con una entrada, bueno, entrada o una salida ahí, que se dé una situación como esa en que viene el agua, ¿a dónde coge usted? De verdad que son cosas que son a veces difíciles de manejar, incluso en opinión pública, pero que tenemos como cultura general que administrarla máxima ante un mundo que está cambiando, ¿no le parece? Para Colón es muy difícil suspender una actividad como esta, como colonense se lo digo porque todo el año ahorran, esperan los estudiantes lo que se van a graduar, sin embargo la seguridad está primero siempre, yo creo que la intención fue buena, no es mala. Además de suspender los desfiles, ¿se ha suspendido la clase? ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? Mire, yo hubiese recapacitado más el tema de las clases, a mi juicio nosotros no damos la cantidad de días de clases que deberíamos dar, damos menos de 200 días de clases, un día perdido eso equivale a procesos de aprendizaje complejos que no se recuperan nunca. Yo recomendaría prestarle más atención a los temas cuando se van a suspender los días de clases, no hay que, por ejemplo, Colón, hay sol, también suspender la costa arriba, costa abajo, pero Ciudad Colón, Panamá, igual, entonces, cada día de clases es un día perdido para los procesos y los logros de aprendizaje, que no se recuperan nunca. Oiga, y nosotros que venimos de la educación pública, ¿cuánto nos duele cada vez que se pierden clases en el sector público? Y no sé, esto de la alerta que hay de parte de la dirigencia docente, Dios quiera que yo me equivoque, pero suenan tambores de nuevamente vamos a suspender las clases. O sea, ya tuvimos pandemia, ¿cómo nos afectó, verdad? Principalmente al sector público. Termina la pandemia, vino paralización el año siguiente. Y después paralización el año siguiente en el sector público de la educación. Que a mí me duele porque es quienes dicen, es aquellos que dicen defender al pueblo, afectando precisamente al pueblo, al que más necesita. Y me, Dios quiera que yo esté equivocado, pero estos tambores que escucho, discursos que escucho, no sé, presiento y presumo que podríamos estar ante un escenario nuevamente para la educación pública, no de un día, porque hubo un año que perdimos, mes y medio en la educación pública. Primero, ¿qué impacto tiene eso del estudiante que va al sector público versus el que estudia en el sector privado? ¿Y qué recomendación haría usted ante un panorama como el que se avecina? Mira, el problema es complejo. A mí me gustaría escuchar cómo o cuándo vamos a pagar ese día perdido de clases. Eso nunca lo escuchamos. Es un día perdido y pareciera que no está dentro del calendario. Pero lo interesante de esto es que la educación particular no pierden día a día de clases como nosotros en las educaciones oficiales. Y además dan más horas de clases que nosotros. Cuando mínimo, ellos dan alrededor de 7, 8 horas. Y nosotros cuando máximo damos 5. Hay una total de ventaja entre la educación particular y la educación oficial. Por eso es que yo me opongo rotundamente a que los días de clases se pierdan siempre. Hay que evitar eso. Debe ser el último recurso que se utilice. Entendemos la situación del país. Entendemos que es por seguridad pública. Pero hay lugares que yo pienso que deberíamos dar clases y que no debemos suspender a nivel nacional todos. ¿Cómo evitar la suspensión de clases tomando en cuenta, bueno, aquí colgamos al inicio del programa la pregunta para que ustedes interactúen relacionada al paquete de reformas a la Caja de Seguro Social que llega a la Asamblea Nacional este miércoles y ya hay gremios, sindicatos que han advertido tomar medidas en caso tal ellos estén en desacuerdo con lo planteado con el Ejecutivo. Sin embargo, se espera que sí, ese grupo sea o venga por parte de los gremios docentes. Es decir, que si ya a finales de esta carrera del año lectivo los docentes cruzan o cuelgan los guantes para no dar clases, los estudiantes se van a ver afectados. Pero, ¿cómo se puede evitar esto? Bueno, yo, a mí me parece que vienen problemas complejos para el país. Esto es crónica de una muerte anunciada. Van a haber muchas manifestaciones. Aquí lo importante es evitar perder día de clases porque se van a perder más días cuando venga todo ese espacio que se están dando y que se está criticando en este momento. A mí me parece que debemos prestarle mucha más atención al tema de los días de clases y a la hora de clases y comprometer a la ciudadanía cuándo vamos a pagar estos días que hemos suspendido las clases. Por eso es que cuando se habla de X cantidad de dinero para la educación yo digo, sí, es verdad, necesitamos. Nosotros incluso lo hacemos copiando mal un sistema porque vemos los resultados en otros países sin saber cuál fue el proceso. Pero no hay problema. Pues 6, 7% de Producto Interno Bruto sin tomar en cuenta que esos países llegaron a ese nivel después de un proceso. Insisto, porque en un presupuesto usted lo que planifica son los ingresos y a partir de los ingresos es que usted destina el dinero no por el resultado no lo que tiene al final que es el PIB no, es lo que hace lo que usted tiene al principio. Pero independientemente de cualquier cosa podemos tener no 8, 10, 20 50% del PIB y lo destinamos a educación. Pero si no destinamos esto y esto es decir, la mente y el corazón si no tenemos la disposición de cambiar algunas taras que hay principalmente afectando el sector porque la educación vamos a seguir en las mismas o yo estoy equivocado. Es correcto pero hay que aclarar que ese 7% del Producto Interno Bruto que se dice que es para educación no va todo al sistema educativo hay que tener cuidado. por ejemplo van para las 5 universidades va para el IPE va para la parte de la parte educativa y va para todos los sectores que tienen algo en educación. Cuando venimos a ver no es el 7% del PIB sin embargo es un gran esfuerzo y yo felicito al gobierno que en primera instancia no lo tenía y rectificaron el presupuesto y le dieron el 7%. Ahora está de parte de nosotros los educadores de la administración hacerlo más eficiente porque dinero no es sinónimo de calidad y ese es el problema porque hay países como Turquía y Vietnam que invierten casi lo mismo con nosotros y tienen mejores resultados que nosotros en la prueba PISA entonces significa que no es el dinero lo que determina la calidad de la educación es cómo vamos a invertir y otra cosa que es importante que se sepa y que ojalá lo tengamos claro todos cuando hablamos de educación no hablamos de gastos se habla de inversión del capital humano la prueba PISA es una prueba que nos costó cada vez que se aplica unos 200 mil dólares claro acumulados si se habla de los 2 millones que se han invertido pero esa es una inversión en el capital humano hablamos de inversión no hablamos de gastos tenemos que cambiar ese enfoque financiero que no sigamos invirtiendo en PISA ¿le parece correcto? no claro que no deberíamos seguir invirtiendo porque es la única prueba que nos compara a nivel mundial cuando hablamos de comparación hay tres niveles hay a nivel internacional que se dividen en dos a nivel regional y a nivel mundial y también están a nivel nacional la prueba PISA ninguna prueba que se aplique puede compararse con la prueba PISA a nivel mundial se aplica en 81 países del mundo dígame que prueba hace eso y además lo que están midiendo no lo miden ninguna otra prueba miden factores asociados miden seguridad pública de los estudiantes miden por ejemplo si se le hizo bullying a un estudiante hablan de los factores asociados hablan si los padres o los maestros se ayudan o no ayudan a los niños ninguna otra prueba mide eso pero lo más importante es que estamos compitiendo con los grandes del mundo estamos sentados con los países grandes quienes fueron los mejores evaluados los que los que perciben en el área asiática de los 10 primeros puestos 6 fueron los que ganaron ellos 3 europeos y un americano que fue Canadá oye usted sabe a mi lo que me resulta un poquito incómodo es como volvemos a tropezar con la misma piedra cuando ya el país había tomado una decisión y como a veces se dicen informaciones a media con respecto a pruebas como esta porque si la prueba fuera tan mala aquí hicimos la progresión de como había ido aumentando los países que participan de la prueba a través del tiempo lo cual quiere decir hay algo hay algo que tiene la prueba que provoca que más países quieran medirse en ella excepto nosotros que estamos como el baile de Sandra echamos para adelante y echamos para atrás como la procesión de Portobelo y decimos con una ligereza o algunos principalmente voceros oficiales con una ligereza es que solamente mide muchachos de 15 no ahí se está poniendo bajo el foco el sistema en una edad donde se puede evaluar si lo que usted está haciendo con el muchacho o ha hecho a través del tiempo está rindiendo los frutos que usted había planificado para que tome entonces las correcciones para que los que vienen detrás cuando llegan los 15 no estén enfrentando el mismo problema el asunto de que no vayamos al fondo y de que cada ministro venga con su librito debajo del brazo que bien o que mal le está haciendo a nuestra educación si mire esta es una prueba que a mi juicio debemos reaccionar y tenemos que reconsiderar nuevamente su aplicación porque esa prueba nos ayuda bastante a tomar decisiones de tipos políticas que no lo hacen otras pruebas la otra prueba de la UNESCO se la aplican a estudiantes de tercero y sexto grado esa se la aplica a 15 años ya están en primer ciclo lo que le llamaban primer ciclo que es el octavo entonces ahí vamos a tener algunos problemas a futuro y además el mensaje que estamos enviando a nivel internacional no es el mejor mensaje en el tema de educación estamos negociando salir de lista negra y precisamente le estamos diciendo a esos países de la OCDE que no vamos a estar con la prueba el presidente respalda la decisión adoptada por la ministra de educación y así lo demostró en uno de sus encuentros con los medios de comunicación que confirmó que si está satisfecho con la decisión de la ministra Lucy Molinar el sustento del ministerio de educación es que para qué hacer o gastar dinero millones de dólares en una prueba donde ya se saben los resultados y que a través de los años se han conocido los resultados y el panorama sigue igual este es un verdadero sustento para no ingresar a competir o a conocer el estado de los estudiantes en una prueba internacional mire no ha habido una fundamentación científica por la cual no vamos a entrar a la aplicación de la prueba pizza sin embargo le voy a dar un ejemplo si usted está enfermo y usted tiene cáncer usted vaya al médico y le van a hacer tratamiento usted no va a dejar de ir porque el médico le va a decir que tiene cáncer eso se extrapola igual a la educación lo que no se evalúa no se mejora pero aquí lo importante es que esa prueba tiene factores importantes por ejemplo el mismo Andrés Echay director del departamento de educación habló a respecto a eso a nivel mundial y él decía que es importante seguir aplicando y una lástima nosotros debimos haber participado en cinco pruebas en cinco ocasiones con la prueba pizza a mí me costó bastante traer esa prueba pizza a Panamá y lo hicimos gracias al apoyo del presidente en su momento que tenía contactos internacionales y fuimos a misiones especiales para que no estaba ni siquiera a Costa Rica cuando nosotros ingresamos se aplicó en el 2009 se aplicó en el 2012 en el 2012 no se aplicó 2015 no se aplicó 2018 y en el 2019 y ahora va a ser en el 2025 es decir tres de seis tres veces que no hemos aplicado eso tiene repercusiones en los modelos estadísticos porque usted no puede hacer serie de tiempo usted no puede hacer predicciones porque ya se interrumpió las aplicaciones y eso tiene otras implicaciones desde el punto de vista para hacer estas pruebas se requiere tener un alto contenido técnico por ejemplo ellos le sacan confiabilidad a través de alfa de cromba ellos hacen análisis de serie de tiempo ellos hacen análisis multivariados para lograr eso esas son técnicas estadísticas no usuales en Panamá prueba pizza versus los millones de dólares destinados para la compra de computadoras porque también se cuestiona que la prueba pizza representa un costo para el estado pero que sería más importante dejar de comprar las computadoras e invertir en pizza o invertir en estos dos recursos al mismo tiempo yo diría que la prueba pizza no es un gasto es una inversión y siempre es bueno te darles herramientas a los estudiantes a los profesores para que puedan desempeñar mejor pero yo haría es una división posiblemente le daría a los muchachos que están ya graduando y le daría a la universidad pero en este momento suspender la prueba pizza por la computadora no me parece me parece que habría que haber un equilibrio en eso se ha cuestionado mucho la pérdida de clases en Panamá la extensión del calendario escolar yo le quería hacer una pregunta cuando estábamos abordando el tema de la suspensión de clases así como en la empresa privada y conversando con un docente que él imparte clases en un centro de estudios privado en una escuela particular él decía mira si yo estoy enfermo yo debo llevar mi incapacidad si me ausento me aplican un descuento directo me aplican el código de trabajo ¿por qué algo similar no se puede aplicar en el sistema educativo público? el docente que no imparte clases recibe su descuento directo automático ¿es difícil para el Ministerio de Educación aplicar medidas como esta? no no es difícil se podría hacer lo que pasa que en la administración pública estamos manejados por el código administrativo y en la administración particular o privada por el código laboral pero ambos establecen eso que usted está mencionando y debería poderse aplicar sin ningún problema es que el principio de un trabajador y un funcionario es que aquel que no cumple con sus funciones debe recibir aunque sea un descuento directo claro no sé porque no puede haber un privilegio y una medida o un desequilibrio donde los docentes centros particulares que se ausentan reciban un descuento directo pero el sector público si recibe su salario completo y se vio en pandemia en pandemia los docentes no atendieron no fueron algunos de ellos no dieron ni clases virtuales pero puntualmente recibían los cheques en sus quincenas si este es un problema que tenemos que resolver en Panamá y tenemos que actuar rápido mire los docentes los profesores en el techo académico es la máxima en una educación por eso que la educación cuando mejora es porque tenemos buenas capacitaciones para los docentes cuando empecemos a cambiar al principio de año las capacitaciones y las hagamos durante todo un año ahí vamos a tener buenos resultados porque ese es el techo eso quiere decir que nuestros profesores tenemos que prestarles mayor atención porque es la máxima de la educación en segundo lugar después los profesores el otro actor más importante son los directores de escuelas según los estudios que se han hecho a nivel internacional por eso tenemos que empoderar a los directores de escuelas y a los docentes y no permitir que nuestros docentes sean los padres de nuestros hijos nosotros somos los padres de los hijos pero no podemos delegar en la escuela la educación simplemente formal que debemos hacer nosotros por eso yo insisto que hay que prestarle mucha atención mire de cada 10 niños hay 3 que no asisten a las escuelas en todas esas áreas comarcales es donde hay mayor deficiencia es donde no hay escuelas medias donde hay muchas escuelas primarias y algunas se han construido con la básica general pero lo que es escuelas medias tenemos que estudiar donde ya se sabe donde se van a hacer ya a esta altura a esta altura deberíamos tener un mapa georreferencial que indicara donde vamos a construir las escuelas porque no podemos continuar limitando la educación a las áreas más vulnerables de este país que son los campesinos los afrontillanos y las áreas comarcales el tema es que siento y puedo estar equivocado y se lo pongo sobre la mesa para conocer su punto de vista ahora que Félix hablaba de la pandemia y el salario y este tipo de cosas yo me iba mucho más allá porque lo uno a lo que usted decía hace un rato de OCDE cuando Panamá se sumó a PISA y no lo había hecho Costa Rica bueno tampoco Costa Rica en aquellos años pertenecía a OCDE nosotros sí nosotros perdón nosotros sí lo teníamos teníamos como una meta pero se abandonó en el camino hoy Costa Rica forma parte de OCDE nosotros todavía no porque insisto como cada gobierno viene con su librito las metas país se pierden este dice que sí el otro dice que no y no solamente eso Costa Rica en materia educativa tiene una visión tan diferente que recuerdo muy bien que en la pandemia usted veía a los maestros cruzando ríos llevando el material debajo del brazo para continuar el proceso de enseñanza aprendizaje allá donde no llegaba el internet acá estábamos discutiendo de ay que no podemos seguir porque los muchachos no tienen computadora que si el celular que si que se yo no allá no entraron en esa discusión donde no había señal yo llevo el material eran los docentes me siento que hay una visión distinta país de lo que tiene que ver con educación aquí alaito no hay que irse a Suiza no hay que irse al otro lado del mundo no tenemos que compararnos con los mejores no aquí al ladito tenemos un ejemplo que siento que podemos aprender mucho de ello por eso insisto que no tiene que ver con la cantidad de plata que te dan sino con la disposición del corazón y de la mente o sea la actitud el promedio de la OECD invierte en tres veces más de lo que invertimos nosotros en educación y otro punto que es importante en la prueba PISA es que las últimas aplicaciones las dos últimas aplicaciones introdujeron un nuevo indicador que es competencia global nosotros formamos estudiantes para Panamá no estamos formando estudiantes para el mundo bueno esas pruebas están yendo competencia global en este momento le están prestando más atención a lo que es la lectura cómo nosotros mejoramos la lectura y lo que son habilidades blandas que son básicas la gente el 56% del estudiante a nivel mundial tienen problemas de comprensión lectora y nosotros en Panamá no nos escapamos de esa realidad no solamente no sabemos leer sino que se gradúa más del 52% sin comprender lo que lee eso tiene repercusiones muy serias a nivel de competitividad y a nivel laboral un estudiante que usted le da asignan una tarea no la procesa no la entiende y al no entenderla no la puede ejecutar entonces nosotros tenemos que empezar a prestarle atención a esos indicadores que cuando nosotros terminamos de estudiar aquí nos graduamos de secundaria nos vamos a estudiar a otro país no tenemos esa competencia porque no la medimos y fíjese pasamos de esta prueba global ahora que usted habla de competencias globales a nos vamos a compararnos con la región si que bien que nos comparemos con la región eso es válido y que hagamos a nacionales también pero porque la global no Panamá que fue un país global antes que el resto de los países vamos como en contra vamos como construyéndonos la muralla china y nos encerramos en nosotros mismos que va a provocar con el paso del tiempo que nosotros continuemos este tipo de de política en materia educativa vamos a ir perdiendo competitividad internacional cuando nosotros deberíamos ir aumentando nuestra competitividad internacional por ejemplo el Nichoring que esto están hablando los semiconductores ustedes saben que eso generó un problema cuando el presidente de Estados Unidos vio que es un problema de Estado que China tenía todos los condensadores entonces le pide a los senadores de allá y le aprueban 52 mil millones de dólares y ese dinero él dice bueno vamos a usar a los países latinoamericanos que ayuden a hacer eso que capacidad vamos a tener de análisis de síntesis de pensamiento en las matemáticas para formar estos estudiantes vamos a esperar 5 años que sean ingenieros más del 52% de nuestros jóvenes están desocupados nosotros deberíamos tener una comisión nacional de desarrollo de talento estratégico sacar este tema de la educación y formar yo me reuní con el presidente de la asociación de empresas multinacionales y me dicen que no pueden contratar gente a veces no tienen los perfiles entonces nosotros necesitamos hacer carreras cortas rápidas para que el estudiante pueda tener un trabajo rápido se me ocurre que debimos hacer algo y estamos tarde porque esa es una ventana de oportunidad de 5 años ya han pasado 2 a propósito debimos hacer algo como en su momento hicimos con la ampliación del canal no teníamos la mano de obra preparada pero nos apuramos preparamos algunos panameños se trajo técnicos incluso de fuerza pero los preparamos y esta ventana de oportunidad por eso insisto que uno no puede perder de vista el globo todo el panorama cuando acá trancamos el país por mes y medio en ese momento República Dominicana viendo lo que nos pasaba que Dominicana no está incluido en esa iniciativa que dijo los semiconductores es un tema de interés nacional y estaban haciendo lobby tratando de beneficiarse ellos porque Panamá primero lo invitaron a una fiesta donde no estaba preparado y además se fue a hacer otras cosas en vez de seguirse preparando para participar en una fiesta entonces son cosas que a veces perdemos de vista como país y siento que nos ponemos a minarnos el ombligo y a pelear mirándonos el ombligo y el mundo lleva otro camino y perdemos eso que usted decía competitividad y nos perdemos las oportunidades dos años y no ha llegado la primera empresa todavía a instalarse en Panamá a pesar de los esfuerzos que están haciendo que son muchos a propósito y en México se están instalando en Guadalajara mira los semiconductores de alta gama de media gama y baja gama tenemos que definir cuál es la que queremos nosotros el mundo no puede andar sin los semiconductores eso tiene que ver con la industria automotriz eso tiene que ver con los cuetes eso tiene que ver con los satélites eso tiene que ver con los teléfonos el mundo no funciona sin eso es una gran oportunidad que tenemos en Panamá y a mi juicio estamos muy lentos yo formo parte de la Junta Directiva del Centro Nacional de Competitividad y voy a hacer una propuesta ya la hice verbal ahora la voy a hacer por escrito de lo que a mi juicio debemos hacer y tenemos que unir un bloque de países que estoy sugiriendo Costa Rica Salvador República Dominicana México para hablar porque son los países que están trabajando precisamente en ese tema de los semiconductores usted habló que Panamá debe invertir al igual que otros países que han hecho la diferencia cuando se habla de educación que no se puede decir que es un gasto sino una inversión cuando señalamos que son muchos millones de dólares que se destinan a este rubro en Panamá la ley contempla 7% de educación en el primer proyecto enviado por el ejecutivo no se contemplaba el 7% después se hizo algunas correcciones pero el mandatario cuestionó este 7% del PIB y calificó la ley como absurda y señala que nos deja variar lecciones entre ellas no tomar decisiones absurdas como la del 7% en materia de educación y señaló que cuando usted estudia la ley eso no dice ni cómo gastarse ese 7% si es que se lo pudieran gastar es el cuestionamiento del presidente de la república porque el tema no es el dinero en sí es cómo se invierte ese dinero no sé si me explico el problema es si vamos a seguir sin cambiar el currículo seguir con los mismos problemas de siempre no vale la pena entonces el dinero debe servir para mejorar para saber en qué rubro vamos a invertir por ejemplo la capacitación docente ya debemos cambiar la capacitación del personal del docente a principios del año solamente dos, tres meses y qué pasa durante todo el año el conocimiento se para en el mundo no entonces mientras no cambiemos estas cosas si no hacemos un cambio de transformación curricular cuáles son las materias que debemos darle a nuestros estudiantes inteligencia artificial ese es un aliado no podemos eliminar hay que eliminar el celular mire nosotros tenemos que empezar a hacer cambios culturales organizacionales dentro del currículo mientras no hagamos eso si el dinero se va a diluir pero por ejemplo mire lo que hace la prueba PISA que aquí no la hemos considerado en Panamá el 10% del estudiante reportaron no sentirse seguros cuando van a la escuela cuando caminan a la escuela el 10% ¿sabes cuál es el promedio de la OECD? el 8% eso solamente lo vi esa prueba estamos hablando de seguridad el 8% de los estudiantes informaron no sentirse seguros en las aulas de las escuelas el promedio de la OECD como le llaman es el 7% el 13% de los estudiantes informaron que no se sentían seguros en lugares como por ejemplo pasillos cafeterías baños el promedio de la OECD es 10% estas cosas no las miden otra parte estamos hablando de seguridad no hay precio para la seguridad de nuestros estudiantes que incide en el proceso de enseñanza aprendizaje un estudiante que se siente en esas condiciones va a estudiar va a asimilar conocimiento tienen estudia con nuestros hijos los maestros la mamá el papá el hermano mayor la vecina un tutor todo eso los mide los factores asociados y hacen previsiones hacen regresiones múltiples ahora bien estamos en una etapa en que la tecnología va a una velocidad vuela a una velocidad que es extraordinaria la biblia dice que en los últimos días la ciencia aumentaría algo de esto que estamos viendo la inteligencia artificial que tanto nuestro sistema educativo está metido en temas como estos que ya forma parte de otros países que no solamente se están evaluando sino que están evaluando el mundo y dicen yo no me puedo quedar detrás se lo digo porque tenemos un tema con las laptops cada día se producen menos laptops a propósito porque todo está o en una tablet y más sencillo aún en teléfonos de este tamaño o de este tamaño y nosotros todavía vivimos en la época de la laptop cada día se producen menos a propósito entonces ¿en qué medida nos estamos desfasando los panameños en tecnología? usted ha tocado un punto básico y sensible por ejemplo antes cuando Apolo 11 fue a la luna usaba un CAD de memoria o sea que con este teléfono podríamos mandar 20 Apolo a la luna ahora está en la computadora Quantum ahora está la inteligencia digital la inteligencia digital que no la estamos midiendo en Panamá que es todo lo que es la transformación digital nosotros necesitamos impulsar nuevas carreras que están relacionadas a estos temas que no le estamos impulsando que son las carreras prioritarias no las estamos enseñando ni en las universidades entonces estamos formando estudiantes para estar desempleados y después vienen los problemas sociales mire todo el tema de tecnología tiene que ser básico en los centros escolares la lacto es importante que el estudiante en la tenga pero es más importante que aprendan el pensamiento computacional dice Google que esa es una de las competencias que tenemos que desarrollar ahora en este siglo a qué se refiere usted se le daña una computadora el disco duro usted tiene que llevarla de un técnico en Estados Unidos en Europa el estudiante compra un disco duro y lo instala el mismo eso se llama pensamiento computacional esas son las cosas que tenemos que empezar a formar a nuestros estudiantes la capacidad de analizar el pensamiento complejo no el pensamiento crítico el pensamiento complejo que fundó Eka Morín es un pensamiento de orden superior que involucra el pensamiento crítico y el pensamiento del arte y esas son para poder capacitarnos para poder analizar sintetizar necesitamos esas competencias si no estaremos en un mundo dando vuelta y quejándonos hombre estaremos quejándonos y nos estarán echando cuentos en estos días entrevistaba un diputado al parlacén que decía que nosotros podemos transitar por toda Centroamérica gracias al parlacén cuando el parlacén es producto de no el que causó esto que ahora podemos tener en Centroamérica pero todo esto lo evitamos si nos formamos si nos educamos y si tratamos de estar a tono con esto que usted habla la inteligencia digital la inteligencia artificial en que medida está dejándonos atrás bueno todo eso tiene que formar parte de gracias por su palabra muy orientadora esta mañana siempre es bueno escucharle señor Cañizales yo tengo mucha fe que las cosas van a mejorar porque ya la olimpiada robótica miren los estudiantes los puestos que han ocupado no todo está perdido necesitamos unir a toda la sociedad panamia en un solo norte una mejor educación tenemos que contagiarnos de iniciativas como esas de verdad así sea oye aquí hubo una olimpiada de robótica mundial pasó esa percibida así es en ese mes y medio precisamente en que uff pasó de todo en el país pero en fin miremos hacia adelante con optimismo con fe y con ganas de cambiar hombre y reaprendamos yo sé que es difícil pero se puede reaprender para mejorar siempre vamos a la pausa regresamos en segundos